Este 15 de noviembre a las 20 horas 30, Ecuador buscará una victoria de visitante ante el combinado rojiblanco y es preciso revisar los datos estadísticos de los encuentros disputados por ambos equipos. El técnico Hernán Darío Gómez en sus cuatro enfrentamientos como timonel de la selección ecuatoriana ha cosechado dos victorias y dos empates ante Perú y es que la tri se ha enfrentado en 50 ocasiones registrando 15 victorias, 15 empates y 20 derrotas. La última victoria del equipo de todos en calidad de visitante contra Perú fue en junio de 2009. A pesar de ser un partido amistoso, todos los ecuatorianos debemos apoyar a nuestra selección y este jueves 15 de noviembre la tricolor buscará terminar con el invicto peruano de cuatro partidos sin perder de locales. Tres victorias y un empate Perú versus Ecuador No se lo pierdan